Sí, Samuel Hernández le profetizó a Gabriel EMC. Bendiciones mi gente, bienvenidos a mi canal MBL TV. Aquí en este canal me enfoco en temas relacionados con la música urbana cristiana. Tengo entrevistas, tengo podcasts, reflexiones. Si todavía no eres parte de nuestra familia, te invito a que te suscribas a este canal, te da la campanita para que estés conectado con todo nuestro contenido. Recientemente nos unimos cuatro colegas, Carlos de la Te lo llevo a la calle, Capellán, Yu y The Show, Bendecido TV y yo MBL TV. Nos unimos para entrevistar a Gabriel Rodríguez EMC. Gabriel lanzó su más reciente álbum, El final de mi sueño. Y realmente el Junte no se podía quedar sin entrevistarlo. Lo entrevistamos aquí cuando él estuvo en Orlando, Florida por un evento. Aprovechamos, nos unimos, lo entrevistamos y la entrevista se dio muy dura. Realmente nos enfocamos en su álbum. Pero tenemos a EMC de frente. Así que aprovechamos y le hicimos preguntas que nosotros como seguidor del género y seguidor de él, queríamos saber y sé que ustedes que son sus seguidores y siguen su música, se la van a disfrutar completamente. Si todavía no lo has visto, en la descripción de este video dejaré el enlace, dejaré el link. En la descripción del video dejaré el link para que vayan allá y la vean si todavía no lo han visto. En esa entrevista, Gabriel reveló algo que para mí, por lo menos yo no lo sabía. Y era que Gabriel salió en ese video de la canción Cuando levanto mis manos. O la canción Levanto mis manos de Samuel Hernández. Cuando mis manos comienzo a sentir. Que todo aquel que es cristiano o no es cristiano ha escuchado esta canción, porque esta canción, por lo menos en Puerto Rico, en mi país, sobrepasó a tal nivel que en las escuelas cantaban esta canción en las grabaciones. Gabriel nos reveló que salió en este video y nos reveló unos detalles que ni él mismo, Gabriel y EMC, se acordaba. Así que les voy a dejar el clip para que lo puedan ver. Dejen su opinión en la sección de comentarios. Gabriel y si todavía no han visto la entrevista, vayan allá y véanla. Bendiciones. So, este, estoy en la ruta con papi y salió una canción de Samuel Hernández en la radio. Y él me dice, Hacho, ¿tú te acuerdas que en el video de Levanto mis manos se grabó el de iglesia que yo iba antes? Y en ese video yo salgo, papi, al frente. Un nene. Va a ser un hongo. Estaba el esposo de Mireille Rosa y estaba Merari, ¿verdad? Tú estabas por ahí, Merari estaba por ahí, pero yo salgo ahí con Manuel al lado. Entonces, Samuel me llama al frente, eso no sale en el video, pero él me llama al frente y que me habló de parte de él y me dice que el señor me iba a utilizar en la música, que me iba a llevar a las naciones, un montón de cosas. Y mi papá me dice, ¿tú te acuerdas de eso? Y yo, en verdad, ¿él hizo eso? Sí, papi, él hizo eso. Pregúntale a tú, May. Y yo le escribí a mami y May me envió esos voices. Como que desde que estabas en mi vientre, como que no solo él, sino que desde que tú estabas en mi vientre y había gente hablándome de lo que yo iba a hacer contigo.